Hace unos días se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Shingeki llamado el titán bestia. En este podemos ver al nuevo titán que nos presentan y algunas de sus habilidades. Entre ellas pudimos ver el lanzamiento a larga distancia, la capacidad de hablar y la habilidad de controlar titanes. Esta última puede ser sin duda la más letal y ya la habíamos visto en Annie cuando estaba a punto de morir, atrayendo a una horda de titanes hacia su ubicación. Pero mi mayor sorpresa fue cuando en el opening vi que aparecía el titán bestia con muchos animales corriendo al unísono. Esto me llevó a pensar si existe la posibilidad de que una de las habilidades ocultas del titán bestia sea la de controlar las especies del reino animal, aunque esto no se ha mencionado ni siquiera en el manga. La relación de los animales y los titanes se explicó en el episodio número 5. En él se dice que los titanes no atacan a los animales y que por tanto hacen distinciones entre estos y los seres humanos. La única diferencia entre los humanos y el resto del reino animal es que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Por tanto el comportamiento de los titanes no cambiantes pertenecería al reino animal y si estos pueden ser controlados por el titán bestia cabe la posibilidad de que éste también pueda controlar al resto de animales. Desde luego lo que está claro es que este titán es el más relacionado con los animales, ya que es el único que hemos visto interactuar con otras criaturas, en este caso el caballo de Mike. Otra teoría sobre la aparición de animales en el opening es la meramente metafórica, representando la naturaleza desde el origen de los tiempos. Por este motivo habría un dinosaurio representación del austrolopitecu, primera especie humana conocida. Ambas teorías pueden estar en lo cierto, pero sinceramente me gustaría que este titán pudiera tener el control del reino animal, ya que sería una habilidad cuanto menos curiosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si lo deseas puedes dejar tu opinión sobre este tema en comentarios. Respecto al tema del episodio de esta segunda temporada os doy dos opciones. La primera es seguirme en twitter ya que compartiré los enlaces de descarga por allí lo antes posible y la otra es seguirme en mi canal secundario, donde también dejaré dicho enlace, que cada uno elija la forma que quiera. Dicho esto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!